El evidente estado de ebriedad bajo el cual conducía no le permitía ni siquiera subirse a la unidad policial que lo llevaría a las Bartolinas por el delito de conducción peligrosa. Gilberto Guerra fue detenido con 144 grados por decilitro de alcohol en aire expirado en un control antidopaje colocado en una zona estratégica de la libertad. La normativa de tránsito establece que con 50 grados el conductor es multado y arriba de 100 procede la detención. Es por eso que Edgardo Cibrián también deberá estar en prisión por las próximas 72 horas luego de reportar 105 grados. A otros, la cara de preocupación hacía creer que habían comprendido el error cometido. La conducción en estado de ebriedad es la séptima causa de accidentes viales y fallecidos. De ahí la necesidad de mantener esta medida. Pero eso no es todo. En otro punto de este mismo departamento fue detenido Antonio Ramírez con 148 grados y aunque usted no lo crea, se conducía en motocicleta y además llevaba a otro acompañante. El gobierno de El Salvador reitera su compromiso con la seguridad vial y para eso lleva a cabo esfuerzos para sacar de las calles a los conductores peligrosos. Las autoridades recuerdan a quienes manejan que combinar el alcohol con el volante representa una amenaza para las familias que transitan por las diversas calles y carreteras del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!